bueno y tengan por favor mucho cuidado si ustedes tienen deudas con este tipo de plataformas como en este caso Moneyman si les llegan correos similares a este donde les ofrecen un increíble descuento de hasta el 80% y les piden que llamen aquí o allá pero fíjense el correo electrónico ni siquiera es propiedad del despacho de abogados que supuestamente les está enviando esta información jamás, jamás se paga con un documento tan expuesto como este cualquier ofrecimiento de pago por recomendación de Conducef y de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor se tiene que celebrar de manera muy formal con todos los términos y condiciones perfectamente bien estipulados y se los tienen que enviar a través de un medio vinculante no correitos electrónicos gratuitos de Outlook o Gmail o cosas así sino un correo electrónico propiedad del despacho de abogados que por lo menos debe tener eso o de su acreedor directamente para poder demostrar que fueron ellos quienes hicieron este ofrecimiento jamás paguen así porque seguramente van a pagar y al rato les van a salir con que a Chuchita la bolsearon que su ofrecimiento, su oferta no prosperó y que su pago se los tomaron como parcial y que siguen con el resto de la deuda por favor, sean muy cuidadosos es su derecho que todo esto se respalde correctamente cualquier duda pónganse en contacto con nosotros aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor ya lo saben, estamos para ayudarles gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video